que les parece amigos se ve súper agresiva la fase que le montaron a este audi es un 2006 con sus rines de audi tt también le pusieron sus asientos de un s3 y todo su sistema de sonido es de la marca mexicana suono este auto solamente viene con salida del sistema de escape del lado izquierdo y ahí le pusieron el escape doble los rines son de 19 pulgadas los pintaron y los pulieron para hacerlos todavía con un acabado más estético y cuenta con un equipo de sonido para open show sólo que todos los medios no quedaron a la vista están ocultos por estas mallas que cubren los medios y los twitter en este caso en las tapas de las puertas también en la etapa de la cajuela también tienen medios y twitter pero también están cubiertos con malla para que no rompan con el estilo del auto a pesar de que es de open show está bastante discreto aquí vemos un aplicador de cuatro canales que son para los medios otro a un ex para medios y twitter y para alimentar la tercia de su buffer se metió este suono de 2000 watts rms todos los medios y twitter son de la marca mexicana de suono y y ¡Gracias por ver! Su cableado de alimentación es calibre cero y cuenta con una batería para el sistema de car audio que es NONSTA ¿Qué les parece el desempeño de este sistema de sonido amigos? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver awesome! ¡Suscríbete al canal!